Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en el capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno, nos toca hablar del próximo evento que vamos a tener el día lunes el cual se llama el Grand Tour Idrisente de la Rockera Vida del Ataquito y realmente de este evento es el evento principal de la 4.6 que ya agarraron moda de que no nos ponen al principio, algunos nos ponen al principio, otros ponen al medio pues este nos ha tocado al medio, ¿qué es lo más importante de este evento? Bueno, va a empezar el día 6 de mayo a las 3 de la mañana, es decir, el día lunes estará empezando cuando se reinicie el servidor, con lo cual pues bueno, tenemos el primer acto, el segundo acto 3 días después y de ahí vamos a tener pues bueno, las fases de parte del siguiente juego recuerden que todos los juegos que se van a presentar van a presentarse cada uno, dos días o algunas mejoras con lo cual vamos a poder destapar ciertas fases de cada uno de los tres eventos que vamos a tener dentro del evento principal bien, antes que nada y lo más importante, las recompensas que vamos a tener sobre todo el personaje Gorou para conseguirlo, en este caso yo les voy a traer por ahí a lo mejor les voy a traer una guía de Gorou más adelante porque pues bueno, si me interesa el personaje en el sentido de que por fin lo voy a tener CC y en esta cuenta no lo tengo activado, ¿vale? aunque si lo tengo ¿vale? lo voy a conseguir C4 que es lo más importante, la cuenta principal donde pues bueno, recordemos que este personaje parece ser que no es gran cosa pero a partir de la C4 el personaje tiene o adquiere una habilidad con la cual va a permitirse curar a los compañeros que estén en su equipo con lo cual pues bueno, vamos a dejar de usar un healer de Geo cuando él en realidad cumple ese rol desgraciadamente es un personaje que pide tener cuatro constelaciones es decir, prácticamente cinco copias de él con lo cual pues bueno, es un poquito difícil de sacar lo probaremos, lo sacaremos y veremos qué tan interesante es bien, ya he dicho cuándo empiece el evento qué es lo que va a venir dentro del evento como podemos ver nos va a traer tres fases entre las cuales vamos a tener el concierto de jubiloso vamos a tener concierto, la recolección de maravillas y el intercambio melódico van a ir junto con unos cupones que obviamente al completarlo podemos poder cambiar a un general guru ¿cómo funciona este evento? bien, lo tenemos aquí en pantalla vale, sacado directamente del streaming principal donde pues bueno, como podemos ver esta va a ser la pantalla principal en la cual se va a llevar a cabo pues básicamente el evento aquí tenemos todas las protogemas como siempre lo más importante la coronilla nos van a dar un instrumento nuevo esa es parte de las recompensas y lo más importante al menos para mí el guru que si bien algunos no queremos a esto pues vamos a poder obtener una copia de guru si es que nos falta alguna para completar la C6, C5, etc por lo menos la C4 para mí si es importante bien, posterior de ello nos muestra un poquito del instrumento aquí lo pueden ver en pantalla ya tenemos varios instrumentos recuerden que este sería el número 4 ya prácticamente tenemos 4 instrumentos nos faltan 2 para completar una orquesta prácticamente y posterior de ello pues bueno nos van a presentar algunos eventos como tales ¿vale? entre los cuales pues bueno vamos a tener aquí el primero donde bueno vamos a poder practicar un poquito de música con nuestro anfitrión en este caso aparte de Ito del evento que básicamente se va a llevar en Watatsume aquí podemos ver algunas melodías vamos a practicar vamos a ir sacando puntuación ya saben como siempre vamos a tener una puntuación máxima y aquellos que les encanta el ritmo pues bueno son los que mejor les vayan en este evento a mí me va muy mal pero bueno podrán sacar las protogemas con lo más importante posteriormente nos darán el segundo evento en el cual nos mandará esta persona nos mandará a buscar algunas cositas perdón en la isla de Watatsume perdón chicos es que me da mucho sueñito ¿vale? explicar algunas cosas entonces no va a ir a nos mandará a buscar algunas cositas las cuales vamos a entregar y por último iremos a hablar con algunos anfitriones para llamar gente hacia nuestro evento global y obviamente finalizaremos el evento con una especie de concierto como lo hicimos el año pasado en Liyue solamente que ahorita nuestro anfitrión que va a ser la isla de Watatsume junto con Ito pues bueno al parecer nos van a dejar alguna escena muy bonita de rock así que nada chicos esto es el evento esto es lo que va a venir próximamente espero sirve esta información y que pues bueno tengan mucha suerte saquen todas sus prototemas recuerden que aproximadamente en estos eventos son 1200 protogemas y obviamente nos van a dar ese grow gratis que bien si bien esta versión 4.0 nos ha dado ya hasta creo 3 o 4 personajes gratis me parece muy interesante que sigan regalando esta mecánica para aquellos que pues bueno no tienen ciertos personajes y son nuevos y se van uniendo al juego si bien me despido no se antes decirles algo de su princesa y recuerden que el próximo de mayo vamos a tener también en este caso el sorteo de un pase de batalla y una bendición lunano porque no pasa si un pase de batalla probablemente y una bendición lunar así que nos vemos en la próxima que lo disfruten bye bye adiós adiós adiós